No te detengas, no lo hagas, nunca te quedes quieto, sigue moviéndote, sé mejor que tu objetivo sea el éxito. Tres ciudades, Madrid, Innsbruck, Turín, 11 días, 18 equipos nacionales, cada uno ha trazado su propio camino hacia Madrid. Este torneo está vivo. ¡Esto es tu pobre! Evoluciona, crece, sigue avanzando. No hay dos golpes iguales, no hay dos momentos iguales. Ganar es superar el pasado. Y mientras el ganador reclama el trofeo, nos pondremos de pie por un momento y diremos, hicimos historia. Y a partir de ahí, definimos nuestro futuro. El trofeo espera al próximo campeón. No te detengas, evoluciona. Es por ahí, patrocinador oficial de la Copa Davis.